Amigos de las redes sociales, estoy sacando este video porque esto es un, es una limpia y al mismo tiempo se devuelve a la persona que hizo el daño Todo lo que ella ha ocasionado o el ha ocasionado, esto es una vista previa de ese ritual, espero que lo busquen en mi canal y lo disfruten como yo he disfrutado hacerlo Muchísimas gracias, esta es una vez más, Egate Estrella Gitana para ustedes y para el mundo, que así sea Gracias